Recibo esta mañana con mucho gusto a Rosa María Carreón de González, ella es voluntaria de la agrupación George Papá Nicolau, vamos a estar platicando sobre un bazar de la primavera, que será esta edición dos mil veinticuatro. Muy buenos días, Rosa María, un placer saludarle. Muy buenos días a todos. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, qué bárbaro, es que yo creo que como que algo nos ha pasado, ¿verdad? Pero atenta siempre a lo que hace George Papá Nicolau, porque siempre hemos hecho equipo sinergia, ¿verdad? Desde acá, desde donde he estado, y eso me da mucho gusto. Y le invitamos porque queremos los detalles de este catorce de mayo, que se va a realizar este bazar de primavera. Platíquenos en qué consiste este bazar. Bueno, pues mira, consiste en que todo lo que tenemos en casa, todo nos sirve, ¿verdad? Todo, absolutamente todo, pero siempre va a haber algo que no es que nos esté sobrando, porque todo lo usamos, pero qué tal si tenemos por ahí un vestidito que decimos, ay, ya me lo he puesto mucho, pero está intacto. Pues ese vestido le puede servir a otra persona. O si tenemos dos cafeteras, por ejemplo, y una ya está, pues un poquito ya tiene más tiempo, pero ya compramos una porque las mujeres somos muy buenas para eso, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos da. Sí, se nos da, se nos da. Entonces, como quiera, vamos comprando otra. Y pues tenemos la guardadita, pues que le puede servir a otra persona que la puede utilizar. Bazar, porque nosotros en el bazar, pues recibimos de todo, ¿verdad? Puede ser. Son donaciones. Son donaciones. Son donaciones para ayudarse en gastos del mismo albergue. Así es, así es. Ya ves que nuestro albergue, pues ahorita estamos ya por cumplir 40 años al servicio de la comunidad, pero sin la comunidad no podríamos dar el servicio a personas más necesitadas de lo que nosotros estamos. Así es. ¿Verdad? Y esto es además de ropa, pueden ser electrodomésticos, pueden ser, ¿qué otras cosas? Muebles, pueden ser herramientas, pueden ser adornos, juguetes, pues, por ejemplo, ahorita estamos por terminar las escuelas, entonces hay muchas mochilas de los muchachitos que quedan en muy buen estado y que pues siempre estamos buscando algo más, entonces también nos pueden servir. Ok, yo calzado, todo lo que usted crea que se vende en un bazar, ¿no? Todo. Desde aretes, qué sé yo, collares, bolsas, zapatos, calzado, arreglos, adornos, centros, todo lo que es de ornamento en un hogar. Todo. Todo, todo, todo lo que usted cree, licuadoras. Todo. Hornos en microondas, refrigeradores, estufas, todo. La invitación va en dos sentidos, entonces, a donar, pero también a participar en el albergue. Así es. En este, perdón, en este bazar de primavera. Así es. ¿Cuál es la fecha? 14 de mayo. ¿En qué horario y dónde? Nuestro horario va a ser de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en nuestro albergue, que es por los Olivares, entre Camelia y Boulevard Las Torres, frente al Mercado de Olímpia. Si usted va al Olivares, corre desde el Luis Encinas hacia arriba, hacia el norte, en un solo sentido, hacia allá, hacia el norte, y le va a quedar a su mano derecha antes de llegar al Boulevard Las Torres. No tiene, pierde. Ahí va a haber George Papá Nicolau. Ahí va a ser el bazar el 14 de mayo. Ahora, precios bien padres, ¿y cómo encuentra cosas uno, no? Se sorprende con todo lo que llega, los donativos, marcas y toda la cosa encuentran. De todo. Y mira, yo ya empecé a recibir de mis amigas, traigo unas bolsas preciosas que yo digo, ay, serán para... No, me la compro. Claro, claro. Entonces, pues mira, todos son muy bien recibidos y gracias a todas las donaciones que nos da toda la comunidad, nosotros podemos ayudar en nuestros servicios, porque gracias a Dios continuamos con mucho los servicios para que se hagan sus estudios del Papa Nicolau, sus exploraciones mamarias. Tenemos también nosotros convenios con diferentes instituciones, de tal forma que si necesitan una mamografía, las podemos enviar con un costo muy bajo y pueden asistir en todo. Sí, y yo quisiera, pues, pedirle a la población que haga el esfuerzo, que haga el esfuerzo. De verdad, el voluntariado de George Papá Nicolau es muy activo, siempre buscando la manera de los recursos. Me ha tocado visitar el lugar. Ahorita vamos a recordar los servicios que se ofrecen en George Papá Nicolau, pero generalmente las personas que se albergan en este lugar, si me recuerda el nombre del albergue, por favor. Duralicia Mazón. Duralicia Mazón. Ahí son personas que están llevando tratamientos oncológicos, que están por alguna situación, pues no tienen dónde quedarse aquí en Hermosillo, dónde alimentarse, y ahí les dan cobijo, comida, atención, actividades, talleres, manualidades. Y mucho cariño. Y mucho amor. Mucho amor. Porque necesitan, todos los pacientes que están en ese periodo, necesitan el cariño de las personas. Y para allá va este dinero que salga del bazar, para el albergue. Así es, todo va para el albergue, porque así como nos estás diciendo, pues nosotros no cobramos un peso a ningún paciente que llega. Allí tienen desayuno, comida y cena, traslados a donde van a tomar sus tratamientos oncológicos, y también recibimos, como es un albergue, no es un hospital, en la mayoría de las veces, llegan acompañados por un familiar, y también recibimos al familiar. Al familiar, pues sin ni modo, ¿verdad? Claro. Tienen que traer un apoyo, porque son personas que, pues lamentablemente, por los tratamientos requieren de una persona que les ayude, que los auxilie. Pues bueno, ahí está la invitación, a donar, y los donativos, ustedes los recogen, los tienen que llevar a, de preferencia, George Papá Nicolau. Pues, de preferencia los pueden llevar, y qué bueno que fueran, porque así conocieran nuestras instalaciones, y, pues, se vendrían enamorados del albergue, porque realmente hay ocasiones en que, como es la temporada de verano tan tremenda con nosotros, bueno, pues en las casas hacemos por donde no tener el aire prendido ciertas horas. Allí los pacientes tienen su aire prendido las 24 horas. Entonces, imagínense nada más el costo que tiene todo eso, ¿no? Sí, bueno, entonces, a donar, búsquenlo en su casa, lleven los donativos, y también le invito a que participe el 14 de mayo. Estamos a 9, ahí las mamás que se quieran dar un gustito, de verdad va a encontrar variedad de productos, ahí con nuestros amigos de George Papá Nicolau. Y brevemente los servicios, porque por acá me pregunta una persona, Karina, una mujer que quiera hacerse estudios, o descartar algún tipo de cáncer, ¿puede ser ahí con ustedes? Sí, claro, las esperamos, también tenemos el servicio de las 8 de la mañana, las 4 de la tarde, que tenemos una doctora que hace los estudios del Papá Nicolau, y que se vayan tranquilas todas, porque es muy profesional todo nuestro trabajo, y pues esperemos en Dios que los estudios siempre salgan negativos. Salgan negativos, muy bien, ahí te hacen la exploración mamaria, te enseñan cómo hacer la autoexploración mamaria, te hacen también el Papá Nicolau, y bueno, si hay alguna otra situación, también. Sí, mira, y también lo que podemos hacer en muchas ocasiones, también van señores. Hombres, sí. Señores, y nosotros les damos una receta, digamos, para que los atienda un doctor en su consultorio, y los pueda tener el costo que tendría dentro de la agrupación. Muy bien, perfecto, entonces, para que no piensen que nada más van las mujeres, también hay personas, y de hecho varones, que se quedan también en un área especial ahí en el albergue. Pues muchas gracias, Rosa María Carreón de González, por darnos esta información de George Papá Nicolau, ojalá que vaya mucha gente que participe en Donativos, y asistiendo a este, pues, va a estar Primavera 2024, gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y darnos nuestra promoción. Gracias, ahí estamos a la orden.